Gracias por ver el video 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 Y Instagram 20 pesos el pasaje en Lanza, en un avión si, de la empresa Lanza, perdonen la cuña pero es que ya Lanza no existe, y me traje a Rafael, se lo presenté a don Rafa, don Rafa simpatizó mucho con él, tanto así que Rafael le hizo comprar una casa en Valledupar que se llamaba La Casita donde está hoy el Club Campeste, tiene 120 hectáreas y la compró por 15 mil pesos don Rafael en esa época, y se lo presenté, y le dice a don Rafa, ¿cuándo me vas a comprar una canción a mí? Don Rafa, ya voy a empezar, se quedó mirándolo, y empezó, a los hombres se conocen de algún modo, y a los niños porque tienen largo el pelo, y a Roncayo por los gordos, dicen los barranquilleros, como él era tan gordo, oiga don Rafa dígame por qué es tan gordo, y Roncayo ni me contestó enseguida, yo quiero que la barranquilla, que de yo campeón en todo, ay por amable y caballero, de Roncayo dicen todo, ay que lo que tiene de bueno, también lo tiene de gordo, los amigos, los amigos de Roncayo, siempre han dicho, siempre han dicho con razón, que de hombre tiene el tamaño, y de un niño el corazón, ay que de hombre tiene el tamaño, y de un niño el corazón, esa canción se la compuso Rafael Escalona a don Rafael Roncayo, y esa canción no se ha divulgado ni nadie la grabó, pero yo la voy a grabar. Bueno, listo maestro, entonces usted empezó con Peñaranda, luego pasó con el grupo de Bové Subvallenato, bueno, y ahí en Barranquilla qué pasó, usted siguió con el grupo de él, y qué pasó después? Yo seguí con Bové Subvallenato, y arrancamos la gira, pague la bola esto, de Barranquilla y ellos fuimos para Sabana Larga, Sabana Larga estaba en una feria, entonces no había hoteles, nosotros íbamos a un café y nos pusimos a cantar ahí para decirnos ganábamos algo, porque la gira era para Cartagena y Cartagena Montería, y nos dice el tipo, bueno, ya cantaron un rato, lo que pasa es que aquí no hay hoteles, yo tengo una funeraria, si quieren dormir en unos cajones de muertos allá, ustedes, ustedes a ver si se acomodan ahí, Fontanilla era más rebelde, yo no me acuesto con un diablo de esos, yo no me acuesto, yo en un cajón de muertos no me acuesto, en fin, se acostó, por la mañana, llegó Bové y empezó a tocarle la parte de atrás del cajón, Fontanilla, y se levantaron los muertos aquí, y se levantó corriendo, y salió corriendo, y yo no entro más a esa porquería que hay allá, me asustaron, bueno, le dimos un don blanco, se calmó y nos fuimos para Cartagena, llegamos a Cartagena con unos amigos que tenía Bové ahí, cantamos y arreglamos por Montería, llegamos a Montería, ahí estaban los dueños de esa fábrica de chocolate quesada en esa época, dice, muchachos, ustedes, me pueden hacer una cuña de chocolate quesada, y claro, y le hicimos la cuña, la cuña gustó, entonces me dice, les voy a dar una carta para que lleguen a la Nueva Granada, que es hoy RCN, que quede en la carrera 15, al pie del Teatro San Jorge, en Bogotá, y ustedes van y se presentan allá, a don Enrique se le presentan y le dicen que van de parte mía, lleven esta cartica y es seguro que a los vascos les falta laborar, y ahí fue donde empezamos, a Nueva Granada estaban todos los estudiantes de la costa, Eliana Gutiérrez, estaban aquí en Bogotá, aquí en Gutiérrez, Manuel Gutiérrez, Esteban Cuello, todos estos muchachos de Montería, de apellidos, se me olvida el apellido, estuvieron también conmigo en en Buenos Aires, Lemete, y empezamos en la Nueva Granada a cantar la música, y eso era impresionante la gente, pues, aquí en Bogotá, eso quedaba en la carrera 15 con la calle 13. ¿En qué año, maestro? ¿En qué año? Año 47. ¿Ya se llamaba el trío Boveda y Subvellenato? Ya era el trío Boveda y Subvellenato. Después volvimos en el año 48, que fue cuando mataron a Gaitán. Nosotros nos fuimos para Barranquilla el 7, porque teníamos que tocar allá en Emisiones Unidas, Coltejer toca su puerta, y iba a actuar con nosotros Leo Marini, pero el día antes, la orquesta de Pancho tenía que ensayar a Leo Marini, entonces fuimos nosotros a ensayar, y dejamos las guitarras allá y la huacharaca, eso fue el 7, dejamos allá las, al día siguiente, la muerte de Gaitán, y le metieron candela a la emisora, se me quemó la huacharaca, esa fue la que más candela hizo, la que más llama ahí, la huacharaca, se le quemó la guitarra a Boveda y a Angarito, porque no era Fontanilla el que estaba con nosotros, sino Angarito, y miércoles, nosotros varados, un mundo de Roncayo, me dice Roncayo, yo le puedo dar a ustedes 100 pesos, que esa era plata, en esa época, con 100 pesos se compraba una vaca parida, bueno empezamos y después íbamos a otros amigos, nos daban 50 centavos, 20 centavos y así, fuimos recuperando lo perdido, y compramos nuevas guitarras, y la huacharaca me la regaló un amigo que se llama, tiene que estar vivo todo el día, Carlos Vélez, que acompañó mucho de Luis Enrique Martínez, él me regaló la huacharaca, que esa huacharaca me acompañó en la Argentina y en todos esos países vecinos, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, y regresábamos a la Argentina, íbamos a Punta del Este, de Punta del Este arrancamos para Brasil, allá cantamos la música del maestro Escalona, la brasilera, la molinera, que nosotras, y nosotras, y nosotras.